Lo que nosotros estamos planteando es que esa medida de reducción de empleo por sí mismo no soluciona nada y no nos garantiza el futuro de la plantilla de Airbus ni del sector aeronáutico. Por lo tanto, lo que planteamos es que se abra un marco de negociación entre Airbus, el gobierno español y los sindicatos que tenga como objetivo garantizar las inversiones, las capacidades, las tecnologías y el reparto de carga de trabajo que nos garantice el futuro para la plantilla y para todo el sector aeronáutico. Bueno, mucha preocupación. Daros cuenta que el número de empleos que otorgan a la factoría de tablada son de 116. Eso para nosotros no es un plan de ajuste, sino un desmantelamiento de la planta de la factoría de tablada, así como de la de San Pablo. Pero sobre todo aquí la de tablada, puesto que el número de empleados es mucho menor que la de San Pablo. Pues simplemente el objetivo que tenemos todos los sindicatos, que la carga de trabajo del departamento civil, de lo que es la división civil, venga para Sevilla y venga para España. Esto de 116 trabajadores prejubilados es una amortización de puesto de trabajo. Simplemente que haya 116 trabajadores menos en tablada. Con lo cual eso merma la capacidad productiva de tablada y merma la posibilidad de que puedan traer nuevos paquetes de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!